En el episodio de hoy de Asti y Estén, recibimos a uno de nuestros colaboradores habituales, que ya nos acompañó también durante el verano y que continúa con nosotros en la nueva temporada. Es su primera intervención hoy y damos la bienvenida a Javier Caso. Hola Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, yo siempre que te escucho me avergüenzo de estar en un medio de comunicación. Pues ese bozarón que tienes, por Dios. Bueno, pues yo me avergüenzo de no estar con más actividad en los medios de comunicación. Porque la situación de los medios, bueno, pues es la que es. Y aunque vamos haciendo cositas esporádicamente, sí que quizás me gustaría estar más activo en ese campo ahora mismo. Pero bueno, la situación es la que es. Sí, sí. Bueno, es uno de nuestros colaboradores, entre comillas, más profesionales en cuanto a medios de comunicación, porque ha tenido o tiene una larguísima experiencia. Y los que habéis seguido el programa durante el pasado verano, habréis tenido oportunidad de escuchar algunas intervenciones especialmente brillantes. Yo me acuerdo, Javi, de una que hiciste explicando la génesis, la evolución de la canción del verano, que te quedó realmente genial. Pero es que hubo otra en la que explicabas lo del reggaetón. Pero vamos, aquello era una encimpedia. Muy bien, ¿eh? Bueno, porque hay movimientos que vivimos ahora, pero muchas veces no sabemos cuál es su origen. También hay, por ejemplo, hablando del reggaetón, un día explicaré... Mira, durante esta temporada lo puedo explicar de dónde sale el tumpa-tumpa, el ritmo o la base rítmica que identifica al reggaetón. Y la base rítmica proviene de África. Y esta semana, para inaugurar mi serie de intervenciones en esta nueva etapa de Astiestem, hablo de África y en concreto de Sudáfrica, de un país que también ha tenido alguna conexión con la provincia de Huesca, porque de hecho el Zulu Blanco, el conocido como Zulu Blanco, Johnny Clegg, estuvo actuando en el Festival Pirineo Sur a principios de este milenio, hace ya algunos años. Y Sudáfrica es un país muy rico en matices musicales que no hay que perder de vista porque ahora mismo está más de moda que nunca, a raíz del fenómeno Jerusalema, que es del que vamos a hablar hoy en el espacio. Además, un fenómeno que nació hace un año, pero que se ha convertido en viral hace tan solo unos meses. Y en lo que vais a escuchar a continuación, en la pieza que hemos preparado para hoy, explico un poco el nacimiento de ese tema, de esa canción, y cómo poco a poco se convierte en viral a raíz de diferentes intervenciones, de los artistas que interpretan la canción, del propio presidente de Sudáfrica, y posteriormente de los bailes virales que supongo que habéis tenido ocasión de ver en las redes sociales. Así que ese va a ser un poco el escaparate de presentación. Es decir, de practicar en estas semanas con tanto confinamiento, está un poco complicado, ¿no? Sí, lo curioso de lo que vais a escuchar, de la pieza, es que he recuperado testimonios del disjockey y productor que creó la base, de la vocalista que interpreta la canción, y también del presidente de Sudáfrica. Imagínate a Pedro Sánchez saliendo en la tele, en televisión, como el presidente, en este caso sudafricano, diciendo que, por favor, la gente no salga de casa y que disfrute, en este caso, del baile en familia, niños, mayores, abuelos, del baile coral de Jerusalema, de la canción. ¿Por qué? Para ellos, tener un fenómeno viral de estas características, para los sudafricanos, es un auténtico orgullo, ¿no? Ahora mismo. Pues imagínate al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, anunciando un nuevo confinamiento, pero que no nos preocupemos porque podemos ensayar coreografías, no sé de qué canción exactamente, pero nos podríamos inventar una. Pues, no sé, de cualquiera, de cualquiera. Muy bien. Pero, vamos, es algo que aquí, en Europa Occidental, suena como un poco a, no sé, a chino mandarino. Nos puede resultar incluso un tanto curioso que salga un dirigente político, pues, animando a la gente a confinarse en casa, pero a mantener, en este caso, el espíritu positivo a través del baile, ¿no? Bueno, veo que estás al día, que no te pierdes detalle, y vamos a tener la suerte de poder seguir disfrutando de tus colaboraciones en el programa. Bienvenido, Javi, a la segunda temporada de Astiesten. Pues nada, gracias a vosotros por la oportunidad, y espero que disfrutéis. La música es uno de esos universos paralelos que cada uno puede construir a su medida, a su antojo, con sus colores, con sus voces, con sus sonidos. Y en la música, muchos hemos encontrado refugio durante estos últimos meses. Es una terapia que recomiendo especialmente para evadirse, aunque sea momentáneamente, de la situación que vivimos. Hay una canción especialmente que se ha convertido en un himno de esperanza en los últimos meses, en el último año. Uno de esos fenómenos globales que, en este caso, creo que va más allá de los 5 minutos de duración del tema. Para los cazadores de éxitos, la canción es simplemente un hit mundial que acumula más de 209 millones de reproducciones en YouTube. Es el tema más buscado en Shazam. Tiene más de 420 millones de repeticiones en TikTok, más de 35 millones de escuchas en Spotify, y la coreografía de la canción es viral. Sin embargo, el tema es algo más que cifras. Su mensaje habla de fe, de salvación, de esperanza, de luchas, creencias, resiliencia, y de un lugar convertido en nuestro nuevo hogar. Jerusalén, la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Todo eso significa Jerusalén. Quizás para entender el mensaje que encierra esta canción, Jerusalén, sea necesario buscar en su origen. Un tema que se grabó en noviembre de 2019. Master Keiji trabajaba en su estudio en Midran, en uno de los municipios de Johannesburgo, y estaba creando una base. El disyoke y productor necesitaba incorporar una letra. Así que llamó a Nozembo Sidoke, una vocalista sudafricana, amiga suya, conocida hasta ese momento por trabajar principalmente como corista de otros artistas. Estuvieron trabajando durante unas horas en el tema, hasta que Nozembo empezó a encontrar la melodía y la letra en su idioma materno, el Vendai. Unos días más tarde la canción se edita oficialmente, y ese mismo mes de noviembre se convierte en un éxito en Sudáfrica. En diciembre de 2019 se grabó el vídeo oficial del tema, muy simple y sin grandes pretensiones. Lo importante, lo interesante, es lo que ocurrió a partir de ese momento. Es fantástico ver cómo las familias disfrutan bailando juntas en casa, con los niños, con los abuelos. Es realmente fantástico. Declaraciones de Master Keiji a la televisión sudafricana cuando el país estaba confinado en casa, y su música, su canción, se convertía en una terapia colectiva. Me siento bendecida. Cada mañana al levantarme me pregunto qué está pasando, y si lo que está consiguiendo esta canción es real. Me siento muy, muy afortunada. Declaraciones de Nozembo Zikode, la vocalista que interpreta la canción, hace tan solo unas semanas a la televisión sudafricana. Pero cómo un fenómeno local se convierte en un fenómeno global. Angola, febrero de 2020. Un grupo de amigos se reúnen a la hora del almuerzo y crean una rutina de baile al ritmo de la canción. Jerusalema. En el vídeo comienzan a bailar siguiendo una coreografía sencilla a la que se van uniendo varias personas. Mientras bailan, casi todos sostienen sus platos con comida u otros elementos de vajilla. El vídeo se acaba convirtiendo en viral. De Angola a Uganda, los niños del hogar infantil Masaka crean un vídeo en el que aparecen sonriendo, bailando el tema descalzos y mostrando su sentido innato del ritmo en un entorno muy humilde que es en el que viven. También, ese vídeo llega casi a los 10 millones de visitas. Y el fenómeno Jerusalema se hace más grande. En un año más o menos de una semana, South Africans celebrarán el día de la herida 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 de la herida. 24 de septiembre de 2020, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, invita a la población a participar del Jerusalema Dance Challenge. Lo hace en el marco de la celebración del Día de la Herencia Cultural, el día en el que los sudafricanos celebran la diversidad del país. Este año, el presidente, en su discurso, convocó a los sudafricanos a reflexionar sobre el difícil viaje recorrido, recordando a los que habían perdido su vida durante la primera ola de la pandemia. Cyril Ramaphosa instó a sus conciudadanos a asumir el desafío del Jerusalema Dance Challenge para mostrar al mundo lo que los sudafricanos eran capaces de conseguir. Sudáfrica ha sido uno de los países con las reglas de confinamiento más estrictas. Es el décimo país más afectado a nivel mundial, con más de 720.000 casos diagnosticados y casi 20.000 fallecidos. Históricamente, Sudáfrica ha tenido que afrontar graves problemas políticos, económicos, sociales, de cohesión en todos los sentidos e incluso de salud. El apartheid y la censura, el virus del VIH, el elevado número de personas seropositivas y contagiadas de sida, las desigualdades sociales y económicas, la compleja diversidad cultural, la estabilidad política. Lo importante es que, pese a todas esas dificultades históricas, Sudáfrica siempre renace, siempre tiene esperanza. Lo demuestran sus 11 premios Nobel, su riqueza cultural y étnica, sus artistas, sus 11 lenguas oficiales. De hecho, es el país del mundo que más lenguas oficiales tiene. Y durante esta crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, lo demuestra su creatividad a través de esta canción. Jerusalema. El fenómeno traspasa fronteras y se convierte en un fenómeno viral a nivel mundial. Los vídeos de colectivos de todo tipo inundan las redes sociales, de coreografías con algunos pasos básicos, pero cada uno con su toque distintivo. Así hemos visto los vídeos de estudiantes y profesores de la Negumbo Secondary School en Nonaanda, Namibia, la Zwarkov High School en Centurión, Sudáfrica, los soldados del ejército de Ghana, la policía de Johannesburgo, frailes y monjas en Legano, en Italia, o el personal sanitario del Hospital Caceruina, en Eindhoven, en Holanda. Muchos creen que Jerusalema simboliza la esperanza en este momento difícil. Y también se transmite a través de la música, un canto espiritual traducido a diferentes idiomas y con diferentes matices. Esta es la versión en español creada por Michael Miki. ¡Gracias! 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 Y esta es la versión italiana con Estefano Germanota y Laura Dijae. ¡Gracias! 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 Dáleme, la mía que es de aquí Y yo berro conté Tú puedes cuidarme La mía mano no la salas Eso que no es que la mía casa Que es que si lo hagué No solo casa Y yo berro conté Tú que puedes cuidarme Este es el Remix Bachata Creado por DJ Jeremy Y esta es una versión acústica Muy especial creada con ukelele Guitarra acústica y cajón E interpretada por Daudia Jérusalem, Ikayalami Gilondolose Wuhan, Benami Zugang y Shilana Jérusalem, Ikayalami Gilondolose Quizás a nivel musical Jerusalema aporta poco Acordes no demasiado complejos En una secuencia que se repite De manera constante En una especie de bucle rítmico Lo importante sin embargo Es el mensaje Ese canto espiritual Con cierto aire melancólico Que se acepta y se adopta fácilmente Ingredientes básicos Que demuestran que en la sencillez Podemos hallar la felicidad Aunque sea momentánea Y con una duración limitada Simplemente lo que dura una canción Jérusalem, Ikayalami Gilondolose Asti Estep Detrás de la cámara Gaby Labrador Tenemos a Jordi Larroya Aunque no lo vemos Ni los espectadores de la tele Ni los oyentes de la radio Aquí detrás de nosotros Y delante de los ordenadores Está Pablo Piquer Al que los espectadores de la televisión Sí que pueden ver Y los oyentes de la radio Pues les pedimos un esfuerzo Que se lo imaginen Y hoy hemos tenido el gusto De tener como copresentador del programa Como acompañante Y también como interviniente A Gaby A Gabriel Labrador Que se ha estrenado En esta temporada 2 Pues muy bien Escolta Yo he estado muy contento Me le gusta Al principio Una mica nervioso Eso de tal Pero escolteu Sí, sí Ha sido una experiencia Maja Podeu contar yo Para cuando vulgueu Muy bien Pues tornaren Tornaren a crida Muy bien Amigos oyentes Amigos espectadores Esto ha sido todo En el episodio 7 De la temporada 2 De Astiesten En 7 días Volvemos Astiesten Es una producción De Emilio Rubio Para las emisoras municipales De la comarca Del Bajo Baistinca En Bayobar Y Fraga Digital Fraga TV Y emisora Fraga 104.9 De Fraga En Argentina And I'll sing you this song So how many times Can I tell you You're lovely just the way you are Don't let the world Come and change you Don't let life break your heart And I'll sing you this song